Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos una vez más a su programa de Mañana con Energía. Recuerden que estamos en el gimnasio SportFit, que se encuentra enfrente del Consejo de Tutela, el mejor gimnasio en CrossFit y Spartan Training. Entonces, miren el respeto y vamos a hacer un CrossFit Pop, que es la versión light, o la versión para la casa, para que todos los que no puedan asistir al gimnasio puedan hacer este entrenamiento y estar en forma. Recuerden que antes de empezar el entrenamiento es importante pedir la autorización del médico de cabecera. ¿Por qué? Porque así van a saber que no va a haber ningún problema y pueden con toda confianza hacer esta rutina. Ok, el día de hoy vamos a una rutina y vamos a necesitar cosas muy sencillas como una colchoneta, vamos a necesitar un banquito o algo sobre lo que podamos saltar de forma lateral, vamos a necesitar un par de mancuernas y un disco, un disco que lo pueden conseguir en cualquier lado, un disco de pesas a lo mejor tienen ahí, y si no ahorita vemos con qué otra cosa ustedes pueden igualizar. ¿Sale? Es una rutina que vamos a hacer tres series y va a constar de hacer por repeticiones. La primera serie es de 20, la segunda es de 15 y la última es de 10 repeticiones. Entonces, que la primera serie yo les voy a enseñar cómo hacerse el ejercicio, vamos a descansar, pero en la segunda y la tercera serie nos vamos a ir de corrido. Ok, entonces vamos a empezar aquí con el primer ejercicio que se llama saltos laterales. Una de ustedes va a saltar aquí la pelota y otra va a saltar el banco. ¿Sale? El salto lateral es muy sencillo, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Sale? Vamos a hacer 20 saltos, contando uno, cuando demos el doble salto se cuenta como una repetición. Cuando saltos aquí y vayas de regreso, eso se cuenta como una. ¿Sale? Ok, ¿listas? ¿Está bien? Muy bien, sale, venga. Uno, lleven su propia cuenta. Cuidado, sáltenlo bien. Ahora, para las personas que tienen algún problema en las rodillas, vamos a hacer alguna versión. Lo único que van a hacer es pasar el banco de un lado a otro. Pasar el banco. Supongamos que aquí lo que tienen es un cono, pues no salten. Vamos a hacer esto de forma rápida. O personas que no tienen tanta condición. Ok, eso va a ser la variación. Vamos a hacer 20 repeticiones. ¿Cuántas llevan? ¿Cuántas van? Siete. Ok, acá van tus 20. Venga. Muy bien, muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es a tomar estas mancuernas y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Este se llama push press o sentadilla con press. Vamos a iniciar con las mancuernas acá. Los brazos tienen que estar a 90 grados aquí así. Y desde esta posición vamos a hacer una media sentadilla y empujamos hacia arriba con press. Volvemos a bajar acá. Ahora, inhalamos y exhalamos. Ok, vamos a hacer 20 repeticiones. ¿Vale? ¿Están listas? Una, dos. Aquí arriba, las mancuernas. Abajo. Sentadilla. Uno. Otra vez. Dos. Bueno, esta sería la variación que vamos a tener. Aquí, si no tienen ustedes mancuernas en la casa o son principiantes y los cojo trabajo, vamos a hacerlo sin mancuernas. También eso es bueno. Inhalando, exhalando. Inhalando, exhalando. Es un excelente ejercicio. 20. 20 repeticiones. Entonces, sin mancuernas acá. Simplemente tomamos los puños. Apretamos un poquito. Para las personas que no tengan en ese momento el equipo. Pero recuerden que este programa se repite. Así es que ustedes tienen un chance de volver a buscar al equipo para hacerlo de forma correcta y apuntar y poderlo hacer posiblemente. Ok. ¿Cuántos llevan? 20. Muy bien. Aquí también 20. Ok. Les voy a enseñar el siguiente ejercicio que se llama el peso muerto. Peso muerto romano. Este ejercicio van a poner sus mancuernas aquí enfrente. Y van a hacer este movimiento hasta que las mancuernas toquen el piso. De esta manera. Acá. Y suben. Espalda recta. ¿Ya vieron? Tengo que la espalda recta. Se flexionan tantito las piernas. Subimos. Ok. ¿Están listas? Peso muerto. Este ejercicio va a fortalecer los erectorios de la espalda. Y también vamos a trabajar los glúteos y los femorales, que es la parte trasera de la pierna. Ok. Vamos. 20 entonces aquí. Voy a poner a este lado para que me vean. ¿Ya está? Vean sus mancuernas. Que toquen una de las cabezas de las mancuernas del piso y regresen. Uno. Inhalen. Dos. Eso. Vamos por 20. Aquí en la casa, pues la variación obviamente va a ser sin mancuernas para las personas que están empezando. Tratando de tocar el piso con los dedos y regresar. Inhalen, toquen el piso con los dedos y regresen. Aquellas personas que les cuesta trabajo o quieren cuidarse un poquito más, entonces vamos a ir a medio rango. Toquen la rodilla y regresen. Tocamos las rodillas y regresen. Son las tres variaciones que tenemos para que ustedes puedan acomodarse y poco a poco puedan ir haciendo esta rutina. Muy bien. ¿Cuántas llevamos? 13. Muy bien. Ok. Venga. Pon 20. Venga. Hasta abajo. Saquen glúteos y... Y de regreso. Que venga. Muy bien. ¿Cuántas llevamos? 19. 20. Muy bien. Ahora vamos a hacer el empujón de disco. Ponen sus mancuernas a un lado, por favor. Vamos a agarrar este disco. De esta forma. En la casa pueden tener el mismo banco. Lo podemos utilizar. Pero el disco lo vamos a agarrar aquí. Y nos vamos a ir así. Empujándolo. Llegando acá. Regresamos con el disco y corremos. Al mismo lugar. Y regresamos. Ok. Es acá, ¿no? Vamos a empezar desde esta línea. En esta línea, ¿sale? Vamos a hacer 15 repeticiones. 20, perdón. 20. ¿Están listas? Este va a ser el ejercicio metabólico. Que nos va a ayudar a incrementar el ritmo cardíaco. Y, obviamente, a gastar más energía. ¿Listas? Pónganse el disco ahí. Tú vas a pasar por acá. Tú por acá. Venga. Sale. ¡Vamos! Eso. Empujen. Vamos a empujar a lo mejor unas. Hasta allá. Bueno, regresen con el disco. A la línea. Corriendo. Y van a empujar hasta acá. En su casa. Busquen una distancia de 10 o 15 metros. Y si no, distancia corta. Y regresan. Ahí está bien. Regresan. Van 2. Vamos a hacer 20. Venga. Ok. Aquellas personas que no tengan. Pues, ni un disco. Entonces, traten de hacer el movimiento. Algo así de esta forma, ¿no? Considieran empujando. Regresan. A la posición inicial. Y otra vez. Agarran. Y regresan corriendo a la posición inicial. Ok. Esa va a ser la variación. Para aquellas personas que no encuentren un disco. Como estos que lo pueden encontrar en cualquier lugar. ¿Sale? Y entre más pesado es más difícil el ejercicio. Y obviamente este ejercicio nos va a dar. Va a activar nuestro metabolismo. Va a incrementar el ritmo cardíaco. Y vamos a gastar más energía. Que nos va a ayudar a quemar más grasa. ¿Ok? ¿Cuántos van? Venga. Vamos. Vamos a hacer veinte. El chiste es que este ejercicio va a ser nuestro ejercicio. Digamos como de tipo cardio. Por ahí, ¿no? Vamos. ¿Cuántos llevas? Siete. Venga. Ocho con ese. Venga. Vamos hasta aquí. Ya hagas las veinte. Y tú paras. Vamos con todo. ¿Vale? Ok. Este ejercicio es bastante retador. Venga. ¿Cuántos llevas? Nueve. Bueno, nosotros aquí. Por cuestiones de tiempo. Vamos a hacer nada más diez repeticiones. Pero en su caso. Ustedes tienen que hacer las veinte. Por cuestiones de tiempo. Vamos a hacer nada más las diez repeticiones. ¿Sale? Amigos. Porque tenemos el tiempo medido acá. Entonces les quiero enseñar bien todos los ejercicios. ¿Ok? Vamos a reducir las diez repeticiones. Inclusive ustedes en la clase. Tienen poca experiencia. También reduzcan las cinco a diez. ¿Cuántos llevamos? ¿Diez ya? Ok. Vámonos ahora. Con el siguiente ejercicio. Vamos a hacer. Vamos a estirar los brazos. Se llama sentadilla. Brazos sobre la cabeza. Vamos a estirar los brazos. Y vamos a hacer la sentadilla así. Respira en brazos arriba. Bien hecha la sentadilla hasta abajo. Y subimos. Ok. Mantenga la espalda recta. No importa que las manos se vayan un poco. Porque necesitaremos mucha flexibilidad. Pero estamos empezando. O pueden juntar las mancuenas aquí atrás. ¿Sale? Vamos a hacer veinte. Más o menos si me vieron cómo se hace el ejercicio. Si quieren agarren una. Lo van a intentar con los dos. ¿Sale? Ok. Vamos a hacer entonces mancuernas aquí atrás. Brazos estirados. Junten las mancuernas. Ahora vamos a hacer una sentadilla. Hasta abajo. Y subimos. Venga. Inhalen cuando bajen y suban. Eso. Estiren. Ahora. La primera variación va a ser sin mancuernas. Dale como lo estoy haciendo yo. Brazos arriba. Inhalen. Sin mancuernas. Ok. Para las personas que se les dificulta la sentadilla. Y los brazos aquí. Los vamos a poner aquí enfrente. Y hacer una sentadilla clásica. Bien hecha hasta abajo. Con la espalda recta. Observen la espalda cómo va. Acá. Piernas a 90 grados. Subimos de forma controlada. Ok. ¿Cuántos llevan? 14. Vamos por 20. Muy bien. Vamos. Vamos. Vamos con todo. Vamos a tomar un poquito de grasa después de aquel desayuno. Que se echaron unas memelas ahí. Vamos a sacarlas con este entrenamiento. ¿20? Ok. Ponme sus mancuernas en el piso. Y vamos a hacer el último ejercicio del circuito. El último ejercicio del circuito son las abdominales. Acá. El sit up. Van a ponerse así. Y van a jalar con fuerza hasta abrazar las espinillas. ¿Vale? Algo así. Uno. Dos. Tres. Ok. ¿Están listas? Veinte. Veinte repeticiones. Venga. Vámonos con todo. Ok. Venga. Suban. Abracen. Eso. Una. Perfecto. Bueno. Aquí hay personas que pueden tener problemas en la espalda o que ya tuvieron algún problema con anterioridad y ya tuvieron alguna hernia. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es hacer una modificación. Vamos a poner... Bueno, la primera modificación es que no puedas subir, que doble las piernas aquí y que toquen la mano rodillas. Esa es la primera modificación, tocando las rodillas acá. Apretando fuerte. Ok. Y para las personas que tengan problemas en la espalda, van a poner las manos aquí, los glúteos, en la parte alta y solamente van a levantar el cuello y los codos de esta manera. Inhalan y exhalan. Cuando suban y apretan el abdomen, contraen. Inhalan. Y exhalan. Ok. Esa va a ser la variación para las personas con problemas. ¿Cómo les fue ya? Perfecto. Ahora vamos a iniciar el segundo circuito, pero sin descanso. Y ustedes, cada quien va a ir a su propio ritmo. ¿Sale? No importa que ya no acabe, tú no la esperes. Tú se trata el crossfit, se trata de eso. Cada quien va a su ritmo. ¿Sale, amigos? Eh, bueno, vamos a un corte promocional y enseguida regresamos. Pero en casa, con todo.